...basadas en la Carta de Labor de Mussolini, no han servido para mejorar la situación de los trabajadores. Solo han servido para prohijar una corporación sindical que los ha transformado en general a nuestros sindicalistas en una verdadera cofradía feudal. Corruptos, delincuentes, algunos incluso partícipes necesarios de algún asesinato. Así hemos terminado con sindicalistas en general, insisto, ricos, poderosos y trabajadores ganando poco y nada. Es necesario derribar definitivamente el edificio legal sobre el cual se han construido las relaciones laborales de Argentina. Tenemos que eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un subsidio de desempleo mucho más generoso en el tiempo y en monto. ¿Por qué? Las empresas no van a tomar a nadie si corren el riesgo de quebrar o despedir a una persona. Al menos así actúan las economías que en el mundo progresan. También tenemos que descentralizar la negociación colectiva. No tiene nada que ver las condiciones de trabajo que se han cerrado en General Pacheco, entre la Ford y el Sindicato de Mecánicos, con lo que un taller perdido, por ejemplo, en Famayá, en la provincia de Tucumán, de cuatro personas puede dar. Los impuestos al trabajo que hay en Argentina son los más altos del mundo. Así es difícil que haya trabajadores trabajando en blanco. Por lo tanto, nosotros vamos a eliminar las contribuciones patronales y ir reduciendo de manera gradual los aportes personales, los que graban en cabeza al trabajador.